Música Bueno, yo vengo aquí porque allá fue un tipo, entendí uno Entonces, como yo no quise, cogió una botella con gasolina, aprendí mi negocio ¿Ya ha pasado otra vez esa situación con él? No ¿Y dónde fue eso? Se fue en 31 ¿Cómo se llama? Dicen Peluta ¿En qué lugar de él? ¿En qué sector fue eso? En el sector 80 ¿O cuál fue una discusión con usted antes de suceder eso? No ¿Por qué fue que lo hizo? Fue que hay un tipo de folla, un gromo vivo, así hago Y yo dije que no, imagínense Y inmediatamente salió y apareció con una botella con gasolina y fuego ¿Y la calificación de la persona en ese sector? ¿Qué es? ¿Cómo es tema? ¿Cómo es tema? No, la persona es lo que es un tipo de peor, que se mete su vaina, que no se mete su cosa ¿Cuánto le exige a la autoridad? ¿Qué es tema? Bueno, yo no sé lo que es justicia, porque imagínense ¿Por qué haría eso? ¿Él le había hecho esa situación otra vez en otro lugar? No, no ¿El daño que causó el fuego en su negocio? Bueno, causó, no causó más daño, porque había gente y por lo menos le echaron agua rápido ¿Y el estimado económicamente la pérdida que usted tuvo por el incendio que le provocó el negocio? No, se mojaron cuando sacó el yaró ahí Se mojaron como secarrillo, una valla ahí ¿Por él penetró el lugar con un pote de gasolina y le tiró gasolina al negocio? Sí, en el día también ¿Qué le pide usted a las autoridades policiales? Que haga justicia, porque no pertenece ¿Cuál nombre soy yo, mi amor? Luis Paulino Sanz ¿Y de la mesor? Le dicen, él conoce como Palucan, el barrio, el nombre de... ¿No sé qué le dicen? ¿En qué sector? En el sector y... En el sector y te invito a llevar Ok